Un placer estar aquí. Felicidades a la Universidad de Gusto por adentrarse en el tema del diseño industrial. Creo que he tenido mucha suerte de hacerlo de la mano de Marcelo, eso es una garantía. Y sé que aquí el diseño industrial tiene no solo futuro, sino un pasado brutal, un presente fantástico que todos nos gustaría disfrutar, con lo cual enhorabuena. También felicidades a Nacho, que es un crack y lamento solo, toda esta obligante, que encima no podáis ver su obra, su magnífica obra de diseño que le mereció un gran trabajo. Y nada, yo brevemente voy a presentar un poco con el trabajo que hago. Yo tengo el título de arquitecto, pero lo que soy es diseñador. Él también es arquitecto y hace diseño, y yo creo que no existe ninguna diferencia entre una cosa u otra, y ahora voy a intentar explicarlo. Y luego, muy brevemente, voy a hacer un decálogo. Yo pensaba que esto estaría aquí borrado de jóvenes diseñadores. En fin, veo que todos sois muy jóvenes y muy guapos, pero básicamente son consejos que quizá entonces, no sé, os parecen un poco ridículos, pero en fin, yo lo he preparado con todo el cariño y aquí lo voy a soltar. Así es que primero, muy rápidamente, sí, es por aquí, ¿no? Sí, bueno, esto es un hotel que he hecho, que simplemente lo que intenta es que cuando tú entras al hotel, que lo que te gusta es desnudarte, pero acto seguido te gusta ir a la ventana a ver qué se ve, lo puedes hacer, como ves, estás guarnecido y puedes mirar de lado. Una idea absurda, pero ese lo te lo hago. Bueno, este es otro diseño mío, no el del centro, lo siento, sino el de al lado a la izquierda, la casita del perro, que es precisamente otro hotel inspirado en un piano para precisamente una empresa vasca o vasco, los hoteles simple, donde lo que quería la presente es protegerme del edificio este que pusieron enfrente. Esto es un centro de ocio que está inspirado en la plaza del pueblo, que es donde la gente iba a disfrutar. Entonces es un centro antiamericano, es decir, no está cubierto por vidrio, sino que está ahí de libre, pensando en el clima mediterráneo, aunque ahora veo que también es el clima vasco, porque vengo aquí y hace un sol tremebundo y calor, o sea que también se vuelve a para aquí, donde, digamos, entre la luz por todas partes. También hago casas, porque una casa es lo mismo que una silla, tiene una estructura, unos materiales, solo que la gente se mete adentro. O, por ejemplo, hago un edificio falso, que es esta medianera, que es simplemente poner un jardín vertical, lo hemos llamado jardín vertical, y es dejar que la verdura invada de nuevo las ciudades. Es un concepto que se llama Vegetectura, que es Bring the Forest to the City, es volver a invadir la ciudad de verde, y que además sirve de filtro, en fin, cualifica el espacio. Una concepción ecológica que creo que hoy en día todos tenemos, liderada a mi consta, y creo que hoy ser diseñador y no tener esa conciencia, creo que simplemente es criminal, debería ser directamente a la cárcel. La mayoría de diseños no se construyen. Este es un hotel que hice que no se ha construido para Lérida, inspirado en una hoja y que tenía un proyecto radicalmente ecológico. Este es otro, en Granada, donde tú pudieses mover la fachada para, según si es verano o invierno, poder mirar, poder defenderte del sol, y que tú, por tanto, es una fachada viva, que iría cambiando a lo largo del año, tampoco se ha hecho. Y esto es un bar de tapas, de pinchos, en Washington, para promocionar el tapeo y el pincho español que tampoco se ha hecho. Antes también hago diseños efíveros, hice un montaje para hablar de un material que se llama ResiRock, donde ahí vuela más la imaginación. Son esos proyectos que te sientes más libre, pero nunca hay que perder ese nexo con el usuario. Por ejemplo, en un tema comercial, como las tiendas camper, pues intentas que, aunque sea muy poético, al final la gente entre y encuentre donde están los zapatos, se los pruebe y se los compre. Yo aquí intenté hacer objetos mezclados con los zapatos, puse cafeteras, flexos, tapas, ollas, para enseñar a la gente que un zapato no es ni más ni menos un producto industrial. También hago restaurantes, aquí veis un par, están en Washington para un chef de aquí que se llama José Andrés, y también he hecho exposiciones de diseño, como Marcelo. Por favor, esta es una que me interesó mucho sobre la copia. Se llamaba Cocos. Copias y coincidencias, porque a veces nos pensamos unos géneros y resulta que lo que hemos hecho, hace mucho tiempo que se ha hecho, o en otros países y en otros sitios, con lo cual cuidado también un poco con nuestra arrogancia. Esta es una exposición de cien sillas en los últimos cien años hechas en España, las micas son vascas, las micas son valencianas, y alguna catalana, desde Gaudí hasta nuestros momentos. Y esto también es una exposición de diseñadores españoles, una exposición que se llamaba Gravos, intentando promover el ingenio español por todo el mundo. También he tocado el tema de gastronomía y diseño con esta exposición, de objetos para la comida, que se iba a hacer aquí en Bilbao, pero al final no se hizo, ahora está en Valencia y luego irá a Barcelona. O, por ejemplo, la curiosidad de cómo nacen los objetos, las cosas, por ejemplo, una pinza. Esa evolución, esa curiosidad que decía Nacho, de, bueno, al principio, ¿qué hacía la gente? Pues la ropa la ataba a un árbol. Entonces, ¿qué pasa? Y en el árbol se secaba, pero cuando la sacaba, se rompía la ropa. Entonces, lo ponían en una cuerda, pero entonces venía el viento y se la llevaba. Bueno, entonces toqué un trozo de una rama y lo pinzaron, pero entonces la rama se abría, etcétera, etcétera, hasta el invento genial de la pinza. También he hecho algún diseño horrible, como este mueble bar, absurdo. Y hasta incluso, la culpa por eso es el que tengo que encargó en la empresa vasca. También he hecho este farola, se llama la farola arriba, que es una farola que no está conectada, porque imita un árbol, arriba tiene unas células fotovoltaicas, baja con un cable y tiene una luz, también le sale un asiento, es decir, un sueño, es un árbol convertido que te da luz. E incluso me he atrevido a hacer zapatos al estilo de Gaudí, al estilo de Le Corbusier, al estilo de Alvaro Alto, que espero que al menos los estudiantes sepan quién es ese señor, que me voy a hacer justo hace 100 años, y también al estilo Kulhals, al estilo de constructivista de estos años. Por supuesto, afortunadamente no se ha posido nunca en producción. Y si me he atrevido al final también a diseñar un jamón, cuando empezó la crisis, yo tenía la costumbre de regalar un jamón a mis clientes, que me encargaban arquitectura, como ayer me encargó nada de ese año, dije, pues ahora veréis, os envié un jamón, pero inflable, para ser jamón de la crisis, compré un jamón, fotografié, en plástico, le puse todo, la etiqueta, el código de barras, sin grasa, por supuesto, sin jamón, el 0% grasa, el código de barras en realidad era código de barras, por lo que tal que lo envié a los clientes, y obviamente tampoco, a partir de entonces tampoco me han encargado nada, pero tuve la suerte de que a un empresario le gustó la broma, y lo fabricó en China, valga la paradoja, y se ha estado vendiendo en una vida bastante bien, hasta la fecha. Y tanto es que me gustó el tema del jamón, y luego hice un jamón con diamantes, para decir que realmente este es uno de los clásicos, del diseño español. Bueno, aparte de bromas, ahora, muy brevemente, desde que me riñe el profesor, el detallado. Lo siento por vosotros, los jóvenes, pero la primera norma, infalible, para si queréis ser diseñadores, es no beberás, no fumarás, no te drogarás. Lo siento. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque lo más importante es la cabeza, el cerebro, el pensar, y tiene que estar lúcido. ¿Eso qué os parece? Que después de unas botellas, soy más creativo, me fumo unos porritos, y me salgo un diseño genial. ¿Puedes perfecto? ¿Y acá se publican botellas? No, si la botella es buena, no me pongo un diseño genial. Es un error gravísimo. Si lo que os gusta es eso, os podéis dedicar a muchas otras cosas, pero no al diseñador, porque tienes que estar lúcido. ¿Cuánta gente en la euforia de confundir la bohemia, que decían el gran escritor necesita inspirarse con las drogas, es un desastre. Cuando lo haces y lo ves al día siguiente, dices, bueno, pero esto dibujé yo, está apagado. Pero en ese momento, con la euforia, te pensabas que la genera. Por tanto, lo siento chicos, tampoco exageremos, una vez al año, de vez en cuando, pero sobre todo, tener la mente lucida. Segundo, y también lo siento, esto me ha dado otro disgusto, si estáis en nuestro diseño por hacer dinero, olvidaos, fuera, cambiar. Tienen muchas otras cosas, se puede ser, a veces, político, no voy a perder ese tópico, pero hay muchas formas de hacer dinero, honestas, deshonestas en la vida, pero precisamente, no en el diseño. Por tanto, si vuestro interés es el dinero, otra profesión. Porque, ser diseñador, es una cosa, que es una especie de virus, que cuando entra, es para toda la vida, y tu objetivo, no es hacer dinero, sino crear cosas, cosas de interés, útiles, bellas, necesarias o innecesarias, para una elite o para la masa, pero, tu obsesión siempre será crear, crear y crear. si estás interesado en esto que veis aquí, cualquiera de estas cosas, olvidaros. Aún estáis a tiempo, lo siento por la universidad, pero la botella, los de vidriolos me van a echar, la universidad también, dejar esta carrera, y los salpamos de allí, que es otra, la comercial, la comercial, interesantes, pero, no es el diseño, para hacer dinero. Tercero, soñarás y diseñarás, y volverás a soñar, y diseñarás, en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque, ser diseñador, no es una profesión, no lo es. Lo siento, no podréis ir de nueve, a dos, de cuatro, a seis, y descansar el sábado y el domingo, mala noticia. Es imposible, poco, es una enfermedad, que te dura todo el día, veinticuatro horas. Y yo entro aquí, y quiero saber, quién me ha diseñado este sitio, y me dicen que es Pedro Ferucci, y veo que hay demasiada luz aquí, y me gustaría apagarla, y veo que, que esto, mientras miras aquí la pantalla, va muy bien, pero entonces si te giras, te despistas, y estoy mirando el color salmón de esto, y no puedo hacer nada más, que esto. Y he entrado al hotel, y me he fijado en todo, porque hago hoteles, y es, es un agorio, es brutal. Este señor no puede ir al supermercado, porque ve todos los panchins que hacen, y te pasas toda la vida hablando de eso, y ya eres coñazo a la familia, y todos dicen, pero bueno, déjame descansar. Pero es así, yo desde que me infecté del virus, unos años más tarde que Nacho, no puedo ser otra cosa, por tanto, es, como todo, como todo, digamos, a qué hacer creativo, es pasional. Son unas gafas que te pones ya, en la vida, para todo. Aquí hay unas imágenes, que se trataba de, de Sergur, de Torres Ochas, y de Chacastirión, ese personaje mítico, que tenía su mundo, y vas a su estudio, y te enseñaba su vitrina, de cosas que él recogía. Él, cuando iba a una ciudad, en vez de irse a ver, el museo, de turno, él se iba a la ferretería, a ver qué tornillos había, en cada ciudad, desde Ankara, a Tokio, ¿por qué? Porque estaba enfermo, porque esto es así, soñarás, 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 y ya está. Cuarto punto, no serás vanilloso, otra en la frente, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Ser famoso? ¿Sí? Pues tampoco, si queréis con el que quisimos ser famosos, ya es muy tarde, estaré, estaré, y cuatro otros personajes, y ahí no es el día, sin posibilidad, aparte sería absurdo, porque, en realidad, si tú estás buscando, la fama, te puedes apuntar a ver hacer triunfo, o hacer un payaso, o hacer algo raro, que sorprenda a la sociedad, pero si tú, lo que quieres es, realmente, ser un buen diseñador, te importa un pito, que te quieran, que te publiquen, que seas famoso, te da igual, tú lo que quieres ser es bueno, es decir, si tú estás buscando, ser el pavito real, para lidar más con las chicas, para que te den el delta de oro, para que te hagan un homenaje, para que te publiquen, para ganar el concurso de vidradas, y salir en la foto, fatal, fatal, un diseñador no lo es, diciendo eso, eso, en todo caso, viene, ah, le han dado el premio nacional, como nudo, pero, se la repampinfla, el día antes estaba haciendo lo mismo, el día después del premio nacional, que no estaba haciendo lo mismo, ¿no? Ah, qué bien, y el rey le dio un abrazo, sí, a mí también, muy bien, pero, eso no me aparta de mi camino, que es, ni más ni menos, que, cambiar el mundo, punto, eso es lo que hacemos, para bien, o para mal, cuidado, pero no dudéis, que el diseñador interviene, en cómo, funciona el mundo, por tanto, si estás buscando, el reconocimiento y la fama, vas a dedicar, tanta energía, tanto tiempo, hacer el pelota, a gustar, a no sé qué, que no vas a hacer ni en tu trabajo, ahora bien, quinto mandamiento, no serás, modesto, alguien dirá, hombre, te contradices, obviamente, claro, habéis visto a alguien, que, no intente ser, el mejor, y lo consiga, no, es decir, nuestro objetivo, señores, es, es, tremendo, es, importantísimo, es, como he dicho, cambiar el mundo, mejorarlo, por tanto, ahí no podemos ser modestos, vamos a tope, queremos, estamos convencidos, de que podemos hacer eso, por tanto, un buen diseñador, es, absolutamente, está convencido, de que, va a hacer algo, luego, si eso no reporta dinero, o no, fama, o no, si una empresa lo pone en producción, o no, es, asunto secundario, pero, tu objetivo, es ser, Napoleón, lo que yo propongo, en el sexto mandamiento, es, que pienses, en esos que son grandes, en esos que han sido grandes, que analices, que modelo, de personajes, por tanto, de diseñadores, de artistas, de creadores, de arquitectos, pero también, de poetas, de literatos, cualquier creativo, ¿qué los ha caracterizado? Si yo descubro, tal vez, en su trayecto, en su forma de ser, en su forma de hacer algo importante, me dará, a mí, posibilidades, también, de encauzar, mi propio camino, ¿vale? O sea, yo, lo que hago es, ahora, quería hacer un examen, ¿hay algún alumno por aquí o no? Bueno, si hay alguno, me gustaría que dijese el nombre de todos estos personajes, porque si no lo sabe, de verdad, o sea, devuelva, que le devuelvan el dinero de la matrícula y que se vaya a casa, porque cualquiera que haya llegado aquí, hacer de ser industrial, tiene que saber perfectamente quién son estos personajes, son los Inks, Charles y Ray Inks, se habéis sentado 20 veces, habéis puesto el culo en alguna de sus sillas, seguro, está Gary, nosotros acabamos de poner los nuestros, en el restaurante, está Sochas, del que acabamos de ver, yo no lo sabía, la Valentina, y está Rand, que todos habéis visitado en el Buenheim, sino, este, digamos, el de Nueva York, está Leonardo da Vinci, del cual, todos los objetos, desde el bar, que él hizo primero, a las máquinas voladoras, o el micrófono, podemos decir que es él, y por supuesto, sí que espero ya ir reconocido, a Alfred Hitchcock, a Alfred Hitchcock, no, no, es Mies van der Rohe, se parece, ¿vale? El que inventa la silla Kantegieber, pero podría poner muchos más, de verdad, esos personajes, lo hicieron antes que vosotros, no queráis inventar la rueda, ir a ellos, que os están esperando, ¿sabéis dónde? En la biblioteca, de aquí que hay libros suyos, en los museos, pero, también, aquí mismo, porque, séptimo montamiento, es que no has de pasar, ni un solo día, en tu vida, sin analizar, algún clásico, joder, yo hoy, voy sobradísimo, porque entrar, en la biblioteca, en la silla, en fin, etcétera, etcétera, pero cada día, tú tienes la obligación, de, analizar, y decir, ¿por qué realmente, es genial? Tuve la suerte, de ir a la casa de la cascada, la famosa Falling Water, que arruinó, afortunadamente, a su propietario, para, digamos, goce, del resto de la humanidad, durante todos los siglos, y pensé, que realmente, ahí, se había, logrado, sublimar, la arquitectura, y la naturaleza, sabéis la historia, ¿no? Bueno, es muy larga, pero hoy no tengo tiempo, conocéis todos esta vasija, de alto, dicen, dicen que surgió, de dejar, él era muy aficionado al whisky, en contradicción, con mi segundo mandamiento, dejó un hielo, y se deshizo, y cogió una forma simuosa, parecida a los muchos lagos, que hay allí, y de ahí surgió una idea, en vidrio, hoy veremos ideas, también geniales aquí, o por ejemplo, el plano, del metro, de Londres, que ha sido, recopiado por todos, porque creó, lo que es un icono, la unidad, y vamos, es que, de verdad que, me alegro de coincidir con el máster, no lo sabía, bueno, la silla, el flexo, podríamos hablar de muchos, cada uno lo sabe, los tenemos cerca, que muchas veces los vemos, pero en el que más me gusta, es el clip, que es mi mascota, porque rompe todos los tópicos, del diseño, nosotros, en el mundo del diseño, estamos hartos, de que cada vez, que vamos a una industria, a una empresa, nos ve, si, si, pero el diseño es muy caro, si, pero es que el diseño es de viejo, si, pero el diseño es del élite, si, si, el diseño es la silla, esa de tres cuadras, de colores que se cae, pues no, no, de diseño, ¿sabéis qué es? Todo, octavo mandamiento, no adorarás, Londres, Nueva York, París, ya está bien, del joven, que se piensa, que no, si yo no triunfé, porque nací en cada hora, o si yo hubiese, sido de Londres, o no, los equipos productos, no se venden, porque claro, hostia, Nueva York sí, coño, ahí, no, falso, ¿vale? O sea, al revés, el estar pendiente, de qué pasa, en las principales capitales del mundo, es un error, ¿por qué? Porque acabarás haciendo lo que ellos hacen, yo propongo, a los estudiantes, no leáis revistas, menos experimentas, está muy bien, que dice Marcelo, pero vamos, estamos una temporada, sin ver lo que ha ganado el premio, sin ver lo que está de moda, sin ver que ha hecho ahora el, el, quien sea, el estaco, quien sea, ahora de moda, ¿por qué? Porque, si tú estás ausente, de todo lo que se hace, en todas las ciudades, a lo mejor, aquí, desde aquí, desde aquí mismo, encuentras algo, local, que se convierte en universal, es lo que decía, Josef Pla, es que lo más local, es lo más internacional, pues así es, sí señor, las cosas de aquí, pueden tener, una trascendencia, universal, ahora, si tú estás copiando, lo que se hace ahí, pues, ahora lo mismo que hacen todos, por lo tanto, revistas, revistas, la cuenta esta de Pinterest, que ahora tenéis todos, con los mismos pines, es que ya está bien, porque miráis lo mismo, lo mismo, el, el, el host, todas estas webs, digamos, que te van dando, las pautas, tu colección de fotos, todo eso es basura, fuera, 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 ¿qué has de hacer? Complacerte a ti mismo, noveno, y penúltimo mandamiento, sé fiel, a lo que tú crees, que es bueno, he dicho nuevo, ¿me lo habéis oído bien? he dicho, bueno, nuevo, me importa un pito, nuevo, como decía Federico Borrea, es un perfume con olor a mierda, ¿es nuevo o no es nuevo? Es nuevo, e innovado, hombre, no, pero es un cateto, no confundas, nuevo, con bueno, o con mejor, ese de calvos, para el que quieres ser, bueno, buen diseñador, por tanto, tú has de, complacerte a ti, al profesor, que le den, me ha cativado, me importa un pito, yo he hecho lo que yo quería hacer, no me han dado el premio, me da igual, no me publican, me da igual, porque si tú lo que quieres es agradar a tu profesor, ¿qué acabarás haciendo? pues si el tío es un postmoder, con todas las cosas de colorines y torcidas, y sí, te aprobará, y hasta te pone un sobresaliente, pero tú te has prostituido, décimo y último mandamientos, pensabais que podéis hacerlo lo que os díais a la gana, con el noveno, serás difícil de complacer, acabamos de decir que puedes hacer lo que quieres, y lo mantengo, pero, hombre, es que hacen así, esto es lo que no me ha salido, ahí está, perfecto, hombre, ni macho, no, esto no, no me has dicho que yo vaya a la mía, a lo que quieras, bueno, falta decir que sí, haz lo que tú quieras, pero con un alto grado de exigencia, nivelón, no lo que me ha salido, por tanto, yo pienso, que la mayoría de diseños, que vemos en nuestra sociedad, yo los veo inacabados, o los veo pobres, o me parecen un poco, espontáneos, yo creo que, lo interesante, en un proyecto, es cuando, pasas al siguiente plan, tú has tenido la idea, la inspiración, está muy bien, pero, quieres ir más allá, el ejemplo es, por ejemplo, Pantone, Werner Pantone, que es el primero que hizo, una silla, plástico, de una sola pieza, ¿vale?, porque, no sé, antes se había hecho, en varias piezas, la carta, pero, bueno, bien, Pantone, todos tenéis esta imagen, el tío feliz, esta silla, jo, que se vende, que royalties, que chollo, que idea tuvo, o que suerte, ¿no?, hizo así un dibujito, y oye, ha hecho un clásico, y se ha forrado, señores, Pantone, estuvo, 30 o 40 años, haciendo esta silla, en el año 56, hicieron los primeros bocetos, tuvo las primeras ideas, hizo incluso, unas maquetas, y unos primeros prototipos, en el año 67, 10 años después, 10, ¿sabéis lo que son 10?, que eran 10, ¿queréis hacer 30.000 diseños?, hizo la primera, en fibra de vidrio, pero, no sé si hay otras, en madera, con la empresa Pone, en el año 71, hizo una de poliuretano, después una de poliestireno, que se rompía, que se desgonchaba, estuvo, cuatro o cinco años, sin poderla poner en producción, cualquiera hubiese tirado la toalla, ¿no?, y la escala de fracasado, se acabó, pues él siguió, y finalmente, en el 83, logró hacerla en poliuretano, pero él no se quedó contento, y el señor siguió batallando, 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 hasta que consiguió convencer, a la empresa Vitra, para hacerla, en polipropileno, que los que, saben algo, seguro aquí, ingenio, saben mucho más que yo, saben que por fin, es, un material, un tipo de molde, asequible, para poder hacer una producción masiva, y al final la silla esa, que era casi una obra de arte, se venía muy barata, o que pena, él murió un año antes, ¿vale?, eso es el alto grado de exigencia, o sea, sí, voy a la niña, porque mira que falta de falta el tío, y venga, y venga, y a mí me lo ha contado Ferdon, me decía, pero el tío es que, bueno, era un obsesivo, un pesado, y venga, pero lo consiguió, y tiene un clásico, es el tipo de exigencia, que yo creo que hay que hacer, y, como todo de calvo, digamos, bueno, aquí me refería que si quieres dar un paso importante, es de trabajar mucho, y tú, digamos, botón favorito, en el, en el, en el teclado, tiene que ser el de, el de abajo a la derecha, que se llama, delete, delete, basura, basura, y antes, lo hacíamos a mano, pues la papelera, tiene que ser así, así de grande, para ir grande, y, en fin, como decía, todo de calvo, acaba, siempre, diciendo, que, que es un total absurdo, que de calvo, no hay ninguno, ni hay ninguna fórmula, que igual que he dicho estas cosas, podría haber dicho otras, contradictorias muy diferentes, y que en cualquier caso, cada uno de vosotros, y el mayor escrito, y que se vaya haciendo su, de calvo, si es que le interese, y si no, pues nada. Ah, y por cierto, que todo esto está copiado, de un escritor, que me impactó mucho, que se llamaba, Stephen Bissensay, que tiene tres libros, geniales, no hizo nunca nada más en su vida, pero los tres son geniales, y que me dio, autorización, para poderle, digamos, manipular, copiar su de calvo. Y nada, enhorabuena a todos los que estáis aquí, y os deseo una carrera, realmente, feliz, en el mundo de este diseño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!